Música Vamos a hacer un centro de inteligencia artificial, un centro potencia aquí en Barranca Bermeja. Vamos a conectar 162 escuelas o colegios en 26 municipios y vamos a licitar para tener para el segundo semestre un bootcamp en Bucaramanga. Una de las bases de la inteligencia artificial es el mismo concepto de sinapsis. Sinapsis es la cantidad de conexiones que tiene el cerebro humano entre las neuronas. ¿Qué se va a hacer para que todas estas acciones de inteligencia artificial se puede acceder como política de Estado a que nosotros, todos los colombianos, también tengamos acceso a estas posibilidades? La inteligencia artificial se basa en modelos. Se llaman modelos fundacionales. Eso significa que con esos microcentros la gente va a poder bajar esos modelos y los va a poder usar. Alcaldes, pequeñas compañías, democratización. Necesitamos no que todo el mundo aprenda inteligencia artificial a hacerla, pero que sí todo el mundo la aprenda a usar. Así como aprendimos a usar Microsoft, así mismo queremos que todos empiecen a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Música El ministerio hace grandes esfuerzos y desde las regiones queremos mostrar contenidos educativos. Hoy Colombia es una gran exportadora del talento audiovisual. Tenemos productores, actores, guionistas y toda la industria es realmente muy competitiva a nivel internacional. Contra la Corriente es una serie que sirve un poco a título de homenaje a Lucho Arango, que fue un líder social. Que buscaba cuidar la ciénaga El Llanito, una de las ciénagas más importantes. Es una historia muy bonita, verídica. Es muy importante estas convocatorias de Abrecámaras, las del Mintic, creo que abre la posibilidad a las regiones de contar las historias. Que realmente a veces queda como muy olvidada, pero a través de la producción audiovisual puede darse a conocer. Colombia, potencia de la vida.